El balance de los servicios que estuvimos atendiendo como Cruz Roja Mexicana, tenemos 3,619 servicios que se atendieron en todo el año, de los cuales 1,698 fueron servicios de trauma, pacientes que se accidentaron, ya sea en choques, caídos, que en un momento dado fueron lesionados por arma de fuego, con quemaduras, etcétera, y de los cuales 1,921 fueron pacientes clínicos, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, etcétera. Pero también nos llama mucho la atención que de los servicios que no ameritaban ambulancia o que eran falsas alarmas, tenemos 1,103 servicios en todo el año, sumados a los 3,619 servicios que tuvimos de emergencias. Estos 1,103 servicios que tuvimos, estamos hablando de que eran falsas alarmas, las personas no ameritaban un servicio de ambulancia, lo que querían era una consulta, que al llegar la persona no quisiera atenderse, ya sea por diferentes condiciones, o que en un momento dado no se encontró nada en el lugar. Entonces, esto nos llama la atención porque son bastantes servicios y que en un momento dado, si vamos sumando gastos, combustible, refacciones horas hombre, es una merma muy fuerte para la institución.